Soy Adriana Mendoza y junto con Johnny Páez, ambos consultores de MoveMinds, te daremos una guía muy práctica para que puedas mejorar tu comunicación y transformarla hacia una comunicación asertiva, la cual terminará fortaleciendo tus relaciones, mejorando tu bienestar personal y optimizando tu desempeño. Nuestro objetivo es mover tu mente para que obtengas mejores resultados en tu trabajo y en tu vida personal. La comunicación asertiva es el poder de transmitir lo que quieres decir en el momento correcto y con la emoción adecuada. Para esto hemos diseñado un programa que tiene seis módulos. Al final de cada uno vas a encontrar un reto para que pongas en práctica tu aprendizaje y unos test para que refuerces tu conocimiento. ¿Te ha pasado que estás en un restaurante y pides un jugo? El mesero te lo trae y al probarlo lo sientes muy dulce. Porque se te olvidó un pequeño detalle, decirle al mesero que lo querías sin azúcar. ¿Quién falló el mesero o tu pedido? ¿Cómo construir mensajes claros? Imagina un restaurante de tres pisos. Lo primero que vas a hacer es que te vas a concentrar en el aviso del restaurante, es decir, en la idea principal de tu mensaje. Estamos en presencia de un estilo de comunicación pasivo-agresivo. Entonces puede sonar algo así. No estoy entendiendo lo que quieres decirme cuando en realidad sabe exactamente de lo que le estás hablando. Dime cómo se ven estas celebridades, introvertidas o extrovertidas. Empecemos. Recuerda, tu vida y tus relaciones no cambiarán de la noche a la mañana, pero si no haces algo definitivamente no cambiarán. Así que te damos ánimo y la mayor de las bienvenidas. Gracias por ver el video.